hola chicos qué tal cómo estáis bienvenidos al canal de los monos en spanish language bueno vamos a darle un poquito al btd6 en primer lugar pediros perdón chicos por estar tanto tiempo fuera fuera de juego vale fuera de juego pero es que ando jodidísimo con los ojos chicos no veo una mierda pero una mierda mira repetir o desea no la odisea es una faena joder que no que no la puedas poner siempre que quieras bueno mira tenemos un cooperativo bueno un cooperativo en esta chunga chicos en esta chunga pues no no sé yo si la vamos a pasar no sé yo si la vamos a pasar chicos porque joder esto es chunguito chunguito a ver a ver helicóptero tengo por aquí un helicóptero tengo por aquí un helicóptero voy a poner el helicóptero voy a poner el helicóptero y voy a poner a ver esto voy a poner por aquí por aquí yo creo que por aquí el gratis lo voy a poner por aquí y el este este lo voy a fijar voy a fijar por ahí bueno bueno a ver qué pasa chicos joder hasta la ronda 70 hasta la ronda 70 bueno casi nada casi nada bueno pues le voy a poner la voy a poner en modo en modo persecución en el momento que pueda es decir voy a voy a mejorar por arriba voy a mejorar por arriba chicos a ver 680 muy bien bueno chicos ya veis la barbaza la barbaza que empiezo a tener ya eh me me la voy me la voy a recortar un montón me la voy a recortar un montón así que hoy la veis así de larga chicos pero la siguiente vez que la veáis pues lo vais a ver cortita ya cortita ya sí porque no puede ser no puede ser hoy he estado a punto más de una vez en en empezar a subir algún vídeo empezando a hablar de política porque os lo digo de verdad chicos que estoy hasta las pelotas pero hasta las pelotillas de 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 esto que nos estamos encontrando en este nuestro país eh me parece una pena me parece una pena lo que están haciendo con tenemos un gobierno chicos que esto esto de verdad os lo digo esto de verdad os lo digo es es penoso pero penoso eh penoso nos están empezando a quitar libertades por todos los lados chicos yo no entiendo tanta tanto no dejar salir a la gente de su casa coño que manía la última la última es que mi mujer me comentó que que la alcaldesa de aquí del pueblo o sea o sea ella de moto propio yo no entiendo cómo se puede permitir esto había decidido que no se pudiese hacer no sé qué en los restaurantes o sea de verdad estoy hablando de la alcaldesa de un pueblo mierdoso de 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 10.000 habitantes chicos o sea esto 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 de verdad esto de verdad es que a joder tú tío 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 que se nos van que se nos van que se nos van macho que se nos van pero este hombre tiene aquí puesto un a mano mejora que tiene puesto un francotirador y no le tiene puesto para 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 cargarse metálicos macho bueno yo no sé cuántas vidas nos han quitado pero bueno he tenido que poner urgentemente este francotirador chicos para esto que de verdad os lo digo que no entiendo cómo puede empezar aquí a venga ahora me sale a mí de las pelotas y te tengo confinado en tu casa y además pongo policías por la calle para que sea un estado para policial total chicos de verdad lo digo o sea los que hayáis visto la la serie de de la valla yo yo recomiendo yo yo la he visto la la bientera la bientera por megadede que ahora me parece que megadede lo han cerrado algo así ya chicos me ha recordado me ha recordado exactamente a lo que estamos empezando a tener aquí eh tenemos algo chicos la puñetera manía que hay de de prohibir cosas o sea españa es un país de prohibiciones y de subvenciones siempre lo he dicho sea el problema de este puñetero país son las subvenciones que no se subvencione nada chicos es decir tú te quieres comprar un coche te quieres poner no sé qué pues vas y te lo y te lo pones y te lo pagas tú pero por qué por qué me tienen que quitar a mi dinero de mis impuestos para pagarle a otro una cosa que quiere poner no tú vas te lo pagas tú con tu dinerito no tienes por qué usar el mío coño o sea vamos a ver chicos al final una subvención es quitarle dineros a uno para darse lo a otro para que compre lo que lo que el otro quiere pues no pues no pues no pues no pues no ya puñetero país macho de subvenciones y de subsidios joder que no vamos a ver hay que ayudar al que no tiene vale sí de acuerdo de acuerdo hay que tener una 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 cosa como hay que como hay que pagar a los a los jubilados hay que pagar a los pensionistas hay hay demasiados funcionarios el tema este de las autonomías yo nunca he estado de acuerdo con él nunca nunca he estado de acuerdo con el estado de autonomías que tenemos chicos que es multiplicar multiplicar por 17 multiplicar por 17 o sea es que le zumba le zumba las narices le zumba las narices vamos a ver chicos que no que que tiene que haber un un gobierno central y el gobierno central ese pues es el que tiene que que velar por nuestra sanidad por nuestros colegios por ni más ni menos ya os digo que yo desde que salieron desde que vamos yo chicos o sea vamos 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 a ser razonables vale yo he vivido con franco chicos yo he vivido con franco cuando franco se murió yo tenía 17 18 años perdón vale con lo cual puedo hablar puedo hablar con conocimiento de causas no como el pablo iglesias el pedro sánchez y todo esto que ellos no han vivido con franco no han vivido con este hombre chicos o sea la extrema izquierda que tenemos en este país los comunistas la extrema izquierda porque tenemos un gobierno social comunista vale no han vivido con este hombre entonces a mí a mí es algo que mejoró a muchos chicos que me quiten libertades me quiten libertades ya ya ni puede uno decir lo que piensa o sea ellos sí ellos sí pueden decir lo que le sale lo que le sale de las narices vale pero los nosotros no podemos decir lo que pensamos chicos es acojonante es acojonante ya llega un momento chicos en el que uno está hasta las pelotas pero hasta las pelotas bueno vamos a poner no 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 voy a poner no voy a hablar más de esto chicos porque de verdad es que me caliento un montón me caliento un montón bueno a ver vamos a pasar este cooperativo este cooperativo pero es que me daría lo mismo chicos que sean las izquierdas que sean las derechas yo lo único que sé que cada vez que que en este país gobiernan las izquierdas eh al final quitan quitan derechos quitan libertades o sea la nueva normalidad la nueva normalidad lo huevo la nueva normalidad eh yo no quiero esta nueva normalidad no la quiero chicos no la quiero o sea esto es una porquería de que nueva normalidad de que eh a joder se cierra cuando vas a pillar cosas coño vale vamos a pillar este vamos a pillar este hay que llegar hasta la ronda 70 chicos hasta la ronda 70 bueno pues llegaremos hasta la ronda 70 estoy por poner aquí un barquito chiquitito que yo creo que si me cabe yo creo que si que me cabe si si me cabe si me cabe muy bien y voy a ponerle voy a ponerle de esto voy a poner un destructor y si pudiese un portaaviones pues también un portaaviones chicos eh bueno oye que que nada que yo recomiendo jugar a este juego eh está muy bien el BT de 6 chicos joder que manía me quita me quita mejoras que había pillado ya o sea no funciona sigue sin funcionar muy bien el tema este de los servidores de de ninja kiwi los servidores de ninja kiwi van un poquito como el culete cuando juega uno cooperativo chicos a ver 6.375 es demasiado demasiado dinero demasiado money mira este hombre ya tiene aquí puesto un un portaaviones bueno 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 aquí yo creo que ya no nos deja poner nada más no 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 es muy pequeñito este este sitio que tenemos aquí es muy pequeñito bueno todo lo que tengo ya es super mera voy a poner este en mutiladores de moab mutiladores de moab a ver ronda 63 ya sabéis que la ronda 63 de siempre ha sido una ronda una ronda muy chunga una ronda muy chunga bueno y luego eso chicos y es que es que yo alucino tenemos un presidente el sanchín flas este de las narices que dice que dice que no va a pactar con bilduetarras luego pacta con ellos que 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 no dormiría si mete a loto en el en el gobierno y luego depende de él chicos de verdad esto esto es esto es yo no he visto nunca no he visto nunca una cosa que que no de ninguna explicación que que hagan lo que les sale de las narices que roban roban a manos llenas bueno bueno alucinante alucinante de verdad lo digo chicos ya los que sois de aquí de españa bueno pues más o menos me podéis entender los que sois los que sois de fuera de españa bueno pues pues no sé chicos solo que que leáis un poquito que veáis algún algún vídeo en youtube desde luego no que veáis ninguna ninguna de las televisiones estas del régimen que hay porque todas están compradas compradas además con dinero público con dinero mío con dinero mío con dinero tuyo con dinero de todos chicos al tío este del falcón que coge el falcón menos mal menos mal que está el holandés para controlar un poquito los desmanes de este hombre chicos que está el primer ministro holandés menos mal menos mal porque vamos los 140.000 millones que nos da europa chicos nos van a dejar en la puñetera ruina nos van a dejar en la puñetera ruina eh porque tiene huevos tiene huevos tiene huevos 140.000 140.000 millones para que se lo gaste este hombre porque se lo van a gastar pues eso en sus en sus cosas en sus cosas se lo van a gastar chicos y nos van a dejar en la puta ruina pero en la puta ruina ay dios mío bueno vamos a darle yo creo chicos y que voy a subir de vez en cuando algún vídeo hablando de política porque ya os lo digo que es que me enciendo me enciendo cuando veo determinadas cosas ahora va y no le dejan al rey no le dejan al rey ir 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 a barcelona ir a barcelona para 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 algo que ha hecho siempre él eh que es ir ir ahí al consejo general con el consejo general del poder judicial a a a a a todas las los nuevos jueces que salen a pues pues a darles la la bienvenida a a nombrarlos o sea pero dicen que es por un tema de seguridad por un tema de seguridad vamos a ver chicos no va a poder ir el rey de españa a españa a españa porque cataluña lo quieras que no es españa vale o sea es que es alucinante chicos que el rey de españa no puede ir a una provincia española por motivos de seguridad yo yo flipo flipo en colores chicos flipo en colores o sea me parece alucinante pues 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 manda manda al ejército manda lo que haga falta para qué eh para que salvaguarden la figura del rey coño o sea vamos a ver no no le dejas ir porque no te salen las narices porque tienen miedo tienen miedo de que el rey sea una de las personas más queridas y respetadas de este país eh se quieren cargar la monarquía chicos menos mal que la constitución española está salvaguardada por porque necesitan eh las tres las tres cuartas partes de la cámara me parece y luego se tendría que disolver el gobierno y haber nuevas elecciones que otra cosa es esa chicos otra cosa es esa el coladero el coladero que hay la cantidad de gente que está entrando la cantidad de inmigrantes ilegales que los quieren hacer legales los quieren hacer legales para para que voten chicos para que voten o sea es que me pone de una mala leche mira yo no sé chicos si al final después de todas estas cosas quedará alguien en el canal o no quedará algún suscriptor pero me da lo mismo me da lo mismo chicos eh si alguno no está de acuerdo con lo que digo no le gusta o piensa que tal mira está en su derecho eh porque lógicamente aquí cada uno la eh si hay hay libertad hay libertad para opinar chicos eh vosotros podéis opinar lo que queráis y yo puedo opinar lo que quiero también o sea así de claro chicos si es que no hay cosa más bonita que la libertad o sea pero claro la libertad para todos la libertad para todos no para los que ellos quieran o sea o sea a mi esto de de que cada uno de que cada uno vea y deje hacer dependiendo de de quien sea pues no me gusta no me gusta no me gusta ya y lo que tengo muy claro chicos que estamos tardando mucho en 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 hacer algo eh estamos tardando mucho en hacer algo pero bueno es lo que hay chicos es lo que hay eh igual igual cuando queramos hacer algo pues ya ya es demasiado tarde igual cuando queramos hacer algo ya es demasiado tarde no lo dudaría yo uy no nos deja subir a mi esto de que nos pongan nos pongan los monos y tal con limitaciones mejoró un montón chicos ay esperad porque quiero haceros una pregunta ahora chicos os quiero hacer una pregunta porque eh ya tengo comprado ya tengo comprado bueno ya habéis visto que tengo comprado el poner ojitos aquí a los globos y a los cepelines y todo esto tengo comprado también el el poder cambiar de nombre a a los monillos y a todas las tropas pero no sé dónde hacerlo chicos no sé dónde hacerlo no sé por dónde me tengo que meter ahora 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 os os lo digo vale ahora os lo digo bueno chicos la verdad que me he esplayado me he esplayado y yo creo que voy a seguir voy a seguir haciendo alguna cosa de estas ya vamos chicos yo veo mucho veo mucho en youtube los canales un murciano encabronado el teatro de will infoblogger eh los meconios estado de alarma todos todos estos chicos y de verdad de verdad que gracias a dios a que existen gracias a dios a que existen porque si no porque si no esto sería un desbarajuste a ver chicos mirad mirad os lo digo os lo digo por aquí inventario mirad tengo nombres de monos nombres de monos nombra un solo mono de cada tipo de torre el primer mono que coloques de cualquier tipo mostrará ese nombre y te dará un registro de sus estadísticas edita los nombres de los monos en el panel de mejoras del juego el panel de mejoras del juego para mí el panel de mejoras del juego es este no pero yo por aquí no veo es que no sé no sé dónde dónde está el panel de mejoras del juego chicos el panel de mejoras estos son logros logros dónde coño está el panel de mejoras del juego vamos sería la leche que la encontrase ahora rocola panel de mejoras del juego esto es para comprar estadísticas ah monos con nombres ah vale aquí es donde se muestran pero no sé dónde está joder no sé dónde está el panel de mejoras del juego que alguien me diga dónde está el panel de mejoras del juego no sé dónde está el panel de mejoras del juego chicos no sé dónde está el panel de mejoras del juego chicos lo siento pero estoy espeso muy espeso y ga junior tampoco sabe dónde está tampoco sabe dónde está porque lo he lo hemos buscado un montón de veces chicos y no sé dónde coño está bueno chicos me vais a perdonar por por haberme calentado hablando de política pero es que de verdad os lo digo es es algo que me hierve me hierve la sangre bueno chicos oye que ha sido un placer estar aquí con vosotros perdonad por todo lo que haya podido decir bueno yo digo lo mismo que dice infoblogger vale que que ya podéis ya sabéis le podéis dar like al vídeo o me podéis insultar aquí en los comentarios como dice él o sea vale espero espero que no me insultéis mucho chicos venga un fuerte abrazo a todos mucha fuerza chicos bye bye